Ahora vamos a ver cómo hacemos un diagnóstico de deficiencia de la glucosa 6-fosfato de serogenasa. Entonces, ya en el video interior vimos que estos pacientes son pacientes que no pueden reducir al glutatión. Y entonces van a tener aumento de la concentración del peroxido de hidrógeno porque no lo podemos o no lo van a poder neutralizar. Y dijimos que el peroxido de hidrógeno le va a quitar hidrógenos a la hemoglobina. Y esta va a ser que una hemoglobina se empiece a unir con otra hemoglobina y se una con otra hemoglobina. Y finalmente vamos a tener polímeros, polímeros de hemoglobina. Y estos se llaman cuerpos de Heinz. Ahora, para ver los cuerpos de Heinz necesitamos una tensión especial. No se puede ver así tan fácil en un frotis de sangre. Entonces hacemos el frotis de sangre, pero hay que teñirlo con ya sea cristal violeta, cristal violeta o azulemetileno. Que esta es una tensión especial para ver específicamente los cuerpos de Heinz que ya en videos anteriores vimos cómo se ven. Esto es algo que nos puede guiar al diagnóstico. Otra posiblemente va a ser el cuadro clínico de que el paciente viene con hemólisis o digamos una anemia hemolítica. Después de haber consumido algún medicamento que contenga sulfa o medicamentos antimalarias, por ejemplo. O por ingesta accidental de bolitas de naftilina. O lo más clásico, después de haber consumido habas. También mucho va a ser por el cuadro clínico. Pero el diagnóstico definitivo es viendo la cantidad de enzima que tiene el paciente. De encima de la glucosa 6-fosfato de serogenasa. Ahora, no es tan fácil como llega el paciente con el cuadro agudo de la anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Y en ese momento le medimos los niveles de la enzima. No, tenemos que esperarnos como de 1 a 3 meses después de que pasó el evento. O sea, después de que viene con la anemia hemolítica. Para que podamos checar la cantidad de enzima que tiene el paciente. Porque si lo hacemos al momento en el que el paciente viene con el cuadro agudo, podemos tener falsamente niveles normales de la enzima. Entonces vamos a ver por qué. Porque tenemos, digamos, aquí están los glóbulos rojos. Aquí están los glóbulos rojos. Y vamos a tener deficiencia de la glucosa 6-fosfato de serogenasa. O sea, los glóbulos rojos sí tienen, sí tienen la enzima, pero la tienen en menor cantidad. Así. O es una enzima que no es tan funcional. No es tan funcional. Entonces, así. Y van a ver unos glóbulos rojos que tengan menos enzima y van a ver otros que tengan más. Van a ver unos que tengan mucha, otros que tengan poca. Vamos a poner otro. Así. Entonces, cuando tenemos el paciente que se presenta con el cuadro agudo, hay los glóbulos rojos que primero se van a ver destruido. Los primeros que se van a ver destruido son los que tienen menor cantidad de enzima. Entonces, digamos, si viene el paciente con el cuadro agudo, estos glóbulos rojos que son los que tienen menor cantidad de enzima, que son pues los más defectuosos, van a ser los que primero se destruyan. Y entonces, cuando nosotros estemos viendo la cantidad de enzima, o digamos, la concentración de la enzima, solo vamos a tener estos glóbulos rojos, que son, aunque tienen deficiencia de la enzima, son los que en promedio tienen más concentración de la enzima. Y entonces, cuando nosotros sumamos, cuando sumamos la cantidad de enzimas que tienen los glóbulos rojos, cantidad de enzima que tiene el glóbulo rojo, y lo dividimos entre el número de glóbulos rojos que tenemos, puede ser que esto nos dé un número relativamente normal. Normal. Normal por el hecho de que los glóbulos rojos, que eran los que tenían menos cantidad de enzima, fueron los primeros que se destruyeron. Entonces, nos tenemos que esperar como de uno a tres meses, después del evento, porque ya que pasa uno a tres meses, volvemos a tener toda la población de glóbulos rojos, en donde unos tienen mucho o más cantidad de la enzima, y otros tienen poquita cantidad de la enzima. Y entonces, ahora sí, en promedio, al sumar toda la cantidad de enzimas que tienen los glóbulos rojos, y dividirlo, ahora sí, entre el número total, el número total de eritrocitos, de glóbulos rojos, pues esto va a ser un número menor de lo normal, menor de lo normal, porque estos tienen muy, muy, muy disminuida la enzima, estos digamos más o menos, y en promedio pues va a salir un número menor de lo normal. Si lo hacemos en el momento agudo, como estos van a ser los glóbulos rojos, que primero se destruyen, que primero se destruyen, entonces solo vamos a tener estos para considerar, y al sumar esta cantidad de enzimas, y al dividirlo entre estos glóbulos rojos, puede ser que nos dé un valor normal, porque estos son los que más enzimas tienen, y los que menos ya se destruyeron. Entonces, si hacemos la prueba de medir la cantidad de enzima que tiene el paciente en los glóbulos rojos, nos tenemos que esperar de uno a tres meses, cuando menos más de dos semanas, a veces pasa dos semanas o una semana, y ya se hace la prueba, pero generalmente lo mejor es de uno a tres meses, después del evento agudo, para que no tengamos falsamente unos niveles normales, y esta es la prueba más acertada, la prueba más acertada, es ver los niveles de la enzima que tenemos, pero cuando menos como dos meses, después del evento agudo. Nos vemos en el siguiente video, de futuros médicos, científicos e ingenieros.